Desde que se diagnosticó el primer caso de COVID en Cuba hasta la fecha, en Granma solo 13 casos se reportaron positivos al nuevo coronavirus y únicamente dos fueron de edad pediátrica. Hace más de 180 días la provincia no reporta casos autóctonos de la enfermedad, sustentado en una estrategia adecuada de contención y control que da el éxito. Lo fundamental y vital que hemos tenido en el enfrentamiento a la enfermedad es la participación del pueblo. Si la participación del pueblo, que lo ha hecho con disciplina, con organización, con preocupación, fuera imposible tener los resultados que hoy exhibe la provincia en el enfrentamiento a esta enfermedad. Creo que también es muy importante destacar que durante todo este periodo de enfrentamiento a la enfermedad no hemos tenido que lamentar que ningún trabajador de la salud, los cuales han estado directamente atendiendo a estos pacientes, se haya enfermado. Creo que esto habla de disciplina, de control y de exigencia en el enfrentamiento a esta enfermedad. Tras ocho meses de la incidencia del nuevo coronavirus en Cuba, la vida económica y social de la nación debe continuar. Pero en este tiempo se tiene que ser consciente de que la apertura de aeropuertos en el país y el tránsito de personas entre provincias incrementa el riesgo de propagación de la enfermedad. Para la nueva normalidad, en Granma se han dispuesto medidas de estricto cumplimiento que van más allá del uso de mascarillas en sitios públicos, la desinfección de superficies en todos los locales y el distanciamiento adecuado. Está establecido el sistema de vigilancia desde la propia base, que es el equipo básico de salud, donde se pesquisa a los grupos vulnerables, que el consultorio identifica como que son los que tienen más riesgo de enfermar. Eso hay que verlo todos los días y eso se está haciendo. El resto de la población se ve en todas las semanas, se ve el 100% de la población de ese grupo básico de salud, o sea de ese equipo básico de salud. Y eso nos garantiza también que oportunamente se puedan aislar los casos con sintomatología sospechosa. En Granma se han realizado más de 7.000 pruebas de PCR, pero es una de las provincias con menor tasa de incidencia de la COVID. Mantener la estrategia para evitar que se propague el padecimiento es acción de orden en cada jornada. También este territorio aporta para encontrar soluciones farmacológicas y científicas que detengan el virus con la entrega de plasma desde dos pacientes recuperados. Se trata de un esfuerzo común, pensando como país. En Granma, Gatiusca, León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.